Archidona La Velia, llamada así por sus inigualables paisajes con bosque primario o selva virgen. Habitando en ella, variedad de flora y fauna únicas en la zona. Este hermoso cantón está ubicado en la región amazónica del Ecuador, sobre el valle del río Misaguayí. Afortunada de poseer una gastronomía deliciosa y diferente. Abundancia de atractivos turísticos para ofrecer a sus visitantes. Una de ellas es el balneario Chuyayacu, que lo podemos encontrar en la comunidad Batancocha, a cuatro kilómetros del cantón Archidona. Nosotros trabajamos como recientemente un año, cinco meses, entonces nosotros hasta aquí estamos sirviendo la comidita, comida típica, todo lo que es comida típica, danza y música. Entonces nosotros hemos presentado en vivo la música de nosotros, música quichua, música ancestral. Tenemos un barcito acá para las personas mayores, igual tenemos una tiendita para los niños. El balneario Chuyayacu es un sitio natural en donde podemos admirar árboles a su alrededor. El atractivo del lugar son sus piscinas naturales con aguas cristalinas, ya que a orillas del río podemos apreciar gran cantidad de piedras de diferentes tamaños. Además de sus refrescantes aguas, ofrecen deportes extremos como el kayak y tubi, para diversión de muchos. También espacios para encuentros de fútbol o volei. Después de disfrutar de la aventura, nada más rico que una buena comida para recargar fuerzas, brindando así lo típico de nuestra provincia. Es comida típica, hacemos nosotros maito de tilapia, ahí mismo ponemos palmito, garabato yuyo, y pollo criollo, lechicha, guayusa, eso preparamos nosotros aquí. Quiero que vengan a visitar para que prueben algo de las comidas, lo que nosotros preparamos. Chuyayacu es el lugar que usted necesita para pasar un tiempo agradable en contacto directo con la naturaleza. Chuyayacu